¿Qué tal estilócratas? ¿Cómo están? Una familia adoptiva de Estados Unidos está demandada por abandono infantil tras mudarse del país a Canadá sin la pequeña que resultó ser un adolescente que sufría de enanismo. La familia se justificó aludiendo a que esta niña tenía instintos psicópatas y quería asesinarlos. ¿Cómo terminó el escabroso asunto? Te contamos a continuación. En 2010, Christine y Michael Barnett adoptaron una pequeña niña ucraniana llamada Natalia Grace, que supuestamente tenía 6 años. Esto pasó en Indiana, Florida. Un nuevo comienzo para la niña huérfana en una familia adoptiva que le daba la bienvenida a su nuevo integrante. Sin embargo, todo terminó en una digna historia de terror semejante a la película de título La huérfana de 2009. Los primeros meses de la familia con su nueva hija adoptiva, los Barnett trataron de hacer sentir a la niña como en casa. Pero después de un tiempo, la familia empezó a percatarse de cosas extrañas. Cuando Christine descubrió que la niña tenía vello público, un vocabulario complejo o que tuviera menstruación, sospecharon que tal vez la niña no tenía 6 años de edad, sino que se trataba de una adolescente tardía o de una mujer adulta haciéndose pasar por alguien de menor edad. De ahí que la nueva integrante de la familia Barnett se convertiría en su peor pesadilla, o eso aseguran los Barnett. En el 2013, el matrimonio se cansó de Natalia. Pagaron un año de alquiler en un apartamento en el condado de Lafayette para Natalia. Le sacaron un número de seguridad social, cupones de comida y se fueron a Canadá, abandonándola. Un año después, los Barnett dejaron de pagar el alquiler y Natalia quedó desahuciada. Ahora, acudió a la justicia denunciando el abandono, pero la historia salió a la luz hasta ahora. No se sabe cómo pudo vivir 9 años sola siendo una menor, ni por qué denunció hasta que los Barnett dejaron de pagar el alquiler. Ahora los Barnett están acusados de negligencia grave, imputados por abandono infantil y por cambiar la fecha de nacimiento de Natalia, aludiendo que tenía para ese entonces 22 años. Sin embargo, fueron puestos en libertad bajo fianza por no haber claridad en el caso. En caso de que fueran hallados culpables, pasarían 5 años y medio en la cárcel. Pero hay más, hay contradicciones entre la pareja. Se desconoce los orígenes de la familia biológica de Natalia, y hace 3 años Natalia abandonó Lafayette, siendo acogida por una familia de apellido Menz, familia que niega las acusaciones de los Barnett. Además, este noviembre Natalia, acompañada de su nueva familia, negó por primera vez las acusaciones y compartió su versión de los hechos en el canal de Noticias 18, en el programa de Dr. Phil. Alegó también que cuando llegó a los Estados Unidos tenía 6 años, naciendo en septiembre del 2003. Actualmente, el juez del Tribunal Superior, Steve Mayer, ha emitido citaciones a varias personas y organizaciones implicadas en el caso. De acuerdo con documentos de la Corte, Natalia Barnett ha sido citada para protestar testimonio en la oficina del fiscal del condado para este 17 de diciembre. Estas son las acusaciones y en lo que va el siniestro caso de Natalia Barnett. ¿Qué piensas del caso? Haznoslo saber en los comentarios. Síguenos para más contenido de actualidad en Instagram y en Facebook. Si el video te gustó, compártelo. Hasta la próxima, Estilocratas. Amigos, este ha sido un año 2019 muy provechoso para nosotros. Espero que también lo sea para ustedes y queremos que el 2020 sea más provechoso. Queremos seguir viéndonos, queremos seguir viéndolos. Vamos a aumentar todos los temas, vamos a abundar muchísimo sobre el tipo de cosas que decimos para que todos y cada uno de nosotros logremos ser mejores personas, mejores hombres y mejores estilocatas.